El Instituto Nacional de Migrantes de México anunció que recientemente han localizado a un nuevo grupo de migrantes de distintas nacionalidades. A través de su cuenta de Twitter, el Inami dijo que hoy durante una revisión migratoria a un tren en Loma Bonita, en el estado de Oaxaca, lograron identificar a 40 extranjeros irregulares, entre ellos tres menores de edad que viajaban bajo el estatus de no acompañados. Dentro de las personas retenidas quienes viajaban rumbo a Estados Unidos se encuentran hondureños, venezolanos, guatemaltecos y nicaragüenses. Y aunque no se precisó la cantidad de con nacionales retenidos, en el último informe detallaron que de 608 personas retenidas, 113 eran nicaragüenses. Las personas una vez que son retenidas son puestas a disposición de las instancias para continuar con su proceso de migración.